Desde Miami, ¡Loco por Juana! Si alguien te preguntara en resumen, ¿quienes son Loco por Juana? Loco por Juana es un grupo de músicos que hacemos música de corazón, hacemos música con pasión y es la música, es el sonido del inmigrante aquí en los Estados Unidos. ¿En qué ritmo se basa la música de ustedes? De todos los ritmos, tenemos un poquito de todo, tenemos champeta, tenemos reggae, tenemos cumbia, tenemos un poquito de merengue, la tierra tuya, tenemos un poquito de todo. Me encanta eso. Tú eres de Colombia, el equipo tuyo, el grupo, Loco por Juana, que son tres específicamente, eres tú, el baterista y el guitarrista, si no me equivoco. ¿De dónde son ellos? Bueno, el baterista Javier Delgado, es barranquillero y tenemos también a Marc Ondra, que él es de Medellín, Colombia. ¿Cómo han creado su fan base en Miami? ¿Qué tuvieron que hacer ustedes? ¿Qué tuvieron que sacrificar ustedes para llegar a tener un fan base como el que tienen? Tocar, tocar todos los días. Eso fue para nosotros muy importante. Yo creo que lo más importante para nosotros fue tocar y no parar de tocar puertas. Y hoy en día, pues, imagínate, es una alegría muy total ver los shows de Loco por Juana en nuestra propia ciudad, lleno total. Me encanta eso. Una última pregunta para ti, hermano. ¿Qué tú sueñas con Loco por Juana? Seguir haciendo música, seguir haciendo música y que la música nos lleve a hacer lo que en realidad nosotros queremos. Alegría, pasión y llevarle un mensaje positivo a la gente y que eso es lo más importante en nosotros, llevar un mensaje positivo y que la música sea la medicina que muchas veces cure el alma. Eso es lo que más nos importa a nosotros en ese momento. ¿Tu canción favorita de Loco por Juana? Se fue la luz. Se fue la luz, toqueme un chande, mientras voy bailando para que lo baile usted. Lleguenle al coro, péguele al locuero, péguele al locuero. Seguimos con más desde el Festival Latino de Hardys 2015.